Como siempre antes de comenzar el vídeo quiero darle las gracias a todos los miembros del canal los cuales nos ayudan a amortiguar los gastos para traerte estos proyectos ya sea fan mangas o animaciones como Dragon Suba y demás muchísimas gracias por todo su apoyo igualmente a los que nos dicen que ven los comerciales de los vídeos para así también apoyar financieramente a la serie y si te gustaría también apoyarnos para esto puedes unirte como miembro del canal y así tener también muchas ventajas personalizadas como una gran cantidad de emojis disponibles y ver los adelantos antes que nadie de fan mangas y animaciones no olvides también apoyarnos con un like al vídeo, comentario y compartirlo con tus amigos así que bueno sin más ahora sí comencemos con este capítulo de Bulma por Goku número 3 los adelantos de los capítulos 4 y 5 ya están disponibles para los miembros así que puedes ir a echarles un vistazo previamente en esta historia pudimos ver como Goku se había reunido junto con Bulma luego del vigésimo tercer torneo de artes marciales en la corporación cápsula el seajin criado en la tierra había superado por mucho a sus viejos límites entrenando en una cámara de gravedad aumentada no solo 6 días como en la historia original sino que durante varios años con el correr de los meses los amigos habían terminado por reconocer lo que sentían el uno por el otro y se convirtieron en pareja tuvieron un hijo llamado Gohan y Goku se la pasaba entrenando, comiendo y disfrutando de su vida junto con Bulma y claro su hijo y su nueva familia visitando también ocasionalmente su casa en el monte Paus igualmente Goku ocasionalmente hacía de superhéroe en la capital del oeste pues había veces que atrapaba delincuentes que se encontraba por el camino por este motivo a la llegada de Radix el guerrero estaba más que preparado y no necesitó ni la décima parte de su poder para someter y humillar a su hermano reconociendo la superioridad de Kakaroto Radix el hermano mayor se rindió ante el mismo y decidió quedarse con su familia en la tierra pero Vegeta no podía aceptar el hecho de que un guerrero de clase baja fuera más fuerte que él con lo cual se decidió a dirigirse al planeta tierra para conquistarlo y terminar el trabajo que Kakaroto no había conseguido hacer y de paso eliminar a ambos hermanos desertores al escuchar esto Freezer pensó que era un buen momento para acabar con todos aquellos molestos simios pues si otro Saiyajin que superaba a Vegeta había aparecido entonces en algún momento podrían ocasionarle problemas pues el planeta tierra al parecer albergaba a una especie que era compatible con los Saiyajins y si estos volvían a resurgir seguramente no serían buenas noticias recuerda que esta historia es gracias a todos los miembros del canal y estos la han visto semanas e incluso meses antes que fuera publicada por lo cual si quieres hacerte miembro y ayudarnos a continuar con estas historias y otros mangas como el de Cell Max Perfecto puedes darle click al canal de unirte que está a un lado del botón de suscripción o dejarnos un super chado super gracias y no olvides compartir el video que siempre nos ayuda y así continuamos con esta tercera parte Radix les había explicado a todos los otros acerca de los guerreros que se dirigían a la tierra y que sin lugar a dudas no perdonarían esa deserción y la superioridad de Kakaroto puesto que aunque él fuera mucho más fuerte que Vegeta en realidad había perdido su cola mientras que el príncipe mantenía la capacidad de transformarse en Osarol igual que Nappa y en ese estado ambos lo superaban incluso a Goku al escuchar esto el Saiyajin criado en la tierra no entendió bien de qué se trataba esa transformación de la cual hablaba su hermano pero entonces Krillin y el maestro Roshi tuvieron que contarles sobre los sucesos ocurridos en el vigésimo primer torneo de las artes marciales y sobre cómo su cola había permitido transformarse en Osaru y de esta manera Goku por fin comprendió que él había sido el monstruo que había eliminado a su abuelito cosa que generó un gran peso en su corazón y una gran culpa por suerte su hijo se acercó a él y le bastó una mirada del pequeño para aliviar aquella terrible carga y comprender que el legado de su abuelo seguía todavía en su hijo por esto mismo todos acordaron entrenar muy duro Radix y Picoro fueron a vivir a corporación cápsula con los demás así como Krillin y el maestro Roshi Goku le enseñó la vida en la tierra a su hermano así como todo lo que sabía acerca del control de Ki y el uso de gravedad esto último era algo que Radix estaba habituado pero no a los niveles que había experimentado gracias a la máquina de Bulma la tecnología de los terrícolas le asombraba pues nunca creyó que estuvieran tan desarrollados incluso el pequeño Gohan su sobrino era un pequeño geniecillo y había conseguido reparar su rastreador y mejorarlo para que fuera capaz de leer poderes un poco mayores incluso sin explotar además había bloqueado la comunicación para que nadie del ejército de Freezer pudiese escucharlos esto con tan solo algunas semanas de analizar aquel aparato pese a las asperezas iniciales la sangre fue más fuerte y ambos hermanos comenzaron a llevarse rápidamente mejor por su parte Gohan había visto que Picoro se sentía desencajado y fuera de lugar rápidamente su enemigo se había vuelto alguien inalcanzable y Picoro estaba viendo un muro que nunca podría sobrepasar el Namekiano se encontraba totalmente frustrado ¿qué hacía en aquel lugar? los poderes de Son Goku ya estaban muy por encima de su imaginación y ahora encima había otros dos Saiyajins pues el hermano pequeño había aparecido el pedido que le había hecho su padre antes de morir parecía algo totalmente irrealizable había meditado sobre la posibilidad de irse de allí pues no podía tolerar para nada el poder de los demás pero entonces el hijo de Goku había acudido junto con él para acercarse y tratar de integrarlo por supuesto que el Namekiano lo había rechazado en un principio pero prontos ambos encontraron una extraña afinidad siendo que además sus poderes estaban bastante igualados el hijo de Goku lo había invitado a entrenar con él por ese motivo en un principio Picoro había pensado en la posibilidad de corromper al pequeño con la esperanza de usarlo alguna vez contra su padre con lo cual ambos se convirtieron en compañeros de entrenamiento al principio Bulma estaba asustada de que estos dos se involucraran pero Goku le aseguró que no pasaría nada pues Gohan era muy fuerte y además mucho más listo gracias a ella Radix casi diario les hablaba sobre la organización de Freezer e información acerca de los supersoldados se decía que el poder del tirano galáctico superaba el medio millón mientras que sus fuerzas de élite y el escuadrón guiño estaban arriba de las 50.000 unidades haciendo uso del rastreador reparado Bulma midió los poderes de todos y el nivel de la mayoría para nada estaba cerca de hacerle frente a los guerreros de élite aún así después de unas semanas los poderes de estos se habían incrementado un poco gracias al entrenamiento constante incluso el maestro Roshi se había puesto a entrenar pues sabía que las dificultades serían grandes era evidente que luego de derrotar a Nappa y Vegeta tendrían que lidiar con ese tal Freezer pues seguramente había escuchado la comunicación que tuvieron Vegeta y Radix una vez que Milk, Chaosten, Shinhan y Yamcha fueron reunidos también gracias a Krillin que aprovechó el rastreador para buscarlos claro Goku podía sentir el kipe pero era prescindible que Goku fuera quien entrenara todo el tiempo posible todos juntos aprovecharon para entrenar con gravedad aumentada además de beber el agua ultra sagrada del maestro Karin o mejor conocida como el agua de los dioses la que Goku había bebido para conseguir derrotar a Picoro padre estos al principio no escucharon la advertencia de que pocos habían sobrevivido y la tomaron gustosos pero al final no fue para nada un gusto pero el progreso era menor de lo que necesitaban para estas alturas los grandes desafíos que tenían por delante eran demasiado y ni siquiera Kakaroto podría avanzar tan rápidamente a lo cual este último tuvo una idea Goku decidió que él y su hermano ya tenían la resistencia suficiente para utilizar la sala del espíritu y el tiempo así además podrían permitir que los demás utilizaran la habitación de gravedad aumentada un poco más de tiempo pues no podían entrenar con las gravedades que Goku y Radix utilizaban en un principio el dios de la tierra se mostró reacio a permitirle a Radix ingresar a la habitación del tiempo pues le consideraba una potencial amenaza pero luego de la insistencia de Goku y temeroso de las amenazas que podrían sentirse sobre el mundo había decidido aceptar a regañadientes confiado plenamente en que si algo malo ocurría Goku podría encargarse haciendo uso de los años en la habitación del tiempo Goku y Radix mejoraron enormemente en corporación cápsula Picoro y Gohan siguieron cultivando su vínculo y hasta Bulma se sorprendió de la amena que era la relación entre el demonio y el pequeño en un principio parecía que Picoro intentaba herir a Gohan pero pronto ambos comenzaron a disfrutar de su entrenamiento además Gohan poseía un nivel que era más que suficiente para lidiar contra Picoro eventualmente Radix no pudo seguir al ritmo de Goku por lo cual Picoro y Radix comenzaron a entrenar juntos y hasta el pequeño Gohan se unía a sus entrenamientos pues su sangre le llamaba al combate su inteligencia era demasiado grande así que tampoco descuidaba sus estudios a los cuales Bulma le daba solamente la importancia necesaria pues ella misma había abandonado la escuela al darse cuenta que no tenía nada más que aprender y al ser su hijo igual o incluso más inteligente que ella no pretendía imponerle un estudio constante pero si bien la relación entre Gohan y Picoro así como Gohan era bastante amena esto no era lo mismo en la presencia de Milk y Yamcha pues estos se habían puesto bastante incómodos al final con lo que ocurrió entre Goku y Bulma habían quedado algo lastimados y haciendo sus duelos como podían incluso aunque ya hubieran pasado tantos años estos intentaban evitar encontrarse entre los pasillos pero había ocasiones que era imposible para ocupar su tiempo y evitar estos momentos además de que el esfuerzo que todos estaban haciendo la motivaban e inspiraban Bulma decidió también trabajar en una armadura de combate con la cual pudiera ser de apoyo para su esposo e hijo o al menos para no estar tan desprotegida frente a los monstruos que pudieran aparecer para cuando llegó el día en que las naves de los Saiyans aparecieron en la atmósfera terrestre todos se sentían más que preparados luego del entrenamiento en la sala del tiempo Goku y Radix se habían desarrollado mucho su poder ambos se esforzaron bastante y también habían desarrollado un gran vínculo fraternal por su parte Picoro y Gohan también habían forjado un gran respeto entre el niño y el adulto el Namekiano sabía muy bien el poder latente del pequeño y que algún día podría superar incluso a su padre Picoro le tenía un gran respeto a este pequeño guerrero y se había tomado como un desafío personal ver que tanto podía crecer su poder los demás humanos también habían mejorado mucho todos tenían gran confianza en sus poderes y habilidades y ni siquiera habían llegado a gravedades tan elevadas solo Ten Shin Han había sido capaz de soportar las 10G y aún les quedaba bastante por mejorar y entonces finalmente Vegeta y Nappa llegaron a la tierra gracias a que la corporación Cápsula había colocado satélites estructurando el espacio pudieron prever la amenaza de los invasores con unos 20 minutos de antelación y anticiparse a su aterrizaje mientras todos los demás se cambiaban con ropa resistentes que habían manufacturado Bulma haciendo ingeniería inversa a la armadura de Radic Yamcha había ido personalmente a intentar evacuar una ciudad donde llegarían aquellos sujetos e incluso hacer tiempo de ser necesario para los civiles al momento en que las naves aterrizaron los guerreros se encontraban en el lugar listos para el enfrentamiento pese al impresionante comité de bienvenida Nappa y Vegeta se mostraron muy confiados el príncipe estaba seguro que ningún guerrero de clase baja podría hacerle frente además los rastreadores no detectaban ningún poder elevado gracias a que todos contenían su ki Goku pidió muy serio que se marcharan de allí él sabía que gracias a las descripciones de su hermano Nappa era el grandulón y el pequeño de pelos parados era el orgulloso príncipe Vegeta ninguno de los dos era una amenaza aunque lo mejor para el planeta era tratar de evitar un enfrentamiento cuyo resultado Goku conocía perfectamente de antemano Vegeta se burló diciendo que pronto le enseñaría el muro que un guerrero de clase baja nunca podría superar al tiempo que le ordenaba Nappa plantar un Osei Baiman para liquidar al resto y le encargaba el mismo eliminar al traidor de Radix encantado con la perspectiva de un enfrentamiento Nappa comenzó a leer los poderes de todos 4.400 para el Namekiano 2.500 para el Mocoso 4.500 para Radix pero miren quien por fin es más fuerte que un Seibaiman se burló Nappa 10.500 para Kakaroto eso sí que era una sorpresa él no podría contraerse sujeto una punzada de miedo le golpeó el pecho pero se la sacudió enseguida sabiendo que su príncipe podría lidiar con él sin problemas siguió leyendo los poderes casi 3.000 para el tríclope unos 1.700 de la mujer 1.950 el de las cicatrices 670 el anciano 1.400 ese duende de cara blanca 2.200 para el humano con puntitos en la frente nada mal parecía que los Seibaimans iban a tener un buen reto seguramente no pudieran con todos pero le darían tiempo suficiente para eliminar a Radix y así él mismo podría encargarse de los demás una vez depositadas las semillas los monstruos mitad planta germinaron y enseguida listos para enfrentarse a sus oponentes y entonces ocurrió algo lo cual Nappa y Vegeta no se esperaban el príncipe le había ordenado a los Seibaiman encargarse de todos con excepción de Radix y Kakaroto con sonrisas sádicas de dientes afilados las criaturas habían comenzado su ataque pero en un parpadeo los terrícolas se movieron a una inmensa velocidad y cada uno había seccionado a su rival Picoro fue el primero en llegar con su víctima el pobre Seibaiman ni siquiera llegó a darse cuenta Tenchin Han Mil Krilin y Yamcha eliminaron a estos como si nada Gohan fue el único que no lo eliminó no estaba preparado todavía para esto pero igualmente el Seibaiman no pudo hacer nada en su contra y Picoro terminó eliminándolo también Roshi y Xiao simplemente sonreían orgullosos al ver la fuerza de los demás Nappa apenas entendía lo que estaba pasando frente a sus ojos los Seibaimans no habían durado nada cuando Radix se lanzó a toda velocidad contra él el calvo trató de reaccionar y se preparó para enfrentar a su excompañero pero el pelilargo venía de frente el acayo de Vegeta recibió una patada la cual nunca hubiera podido ver en el momento que Radix se posicionó detrás de él furioso por la paliza que estaba recibiendo Nappa Vegeta de pronto centró su atención en dos humanos normales los cuales no se habían marchado de la ciudad se habían quedado curiosos por lo que pasaba desde la distancia 5 y 3 unidades cada uno el príncipe se recordó a sí mismo lo debilucho que era Kakaroto pues había sido enviado a este lugar precisamente por esos niveles tan bajos entonces el guerrero de clase baja no era nada en comparación con él Vegeta estiró su brazo cargando el ataque para liquidar a todos aquellos en la ciudad de inmediato pero entonces Goku se movió en un instante detuvo al ataque del príncipe sin dificultades sosteniendo su mano con una fuerza en la cual Vegeta ni siquiera pudiera moverla furioso, el defensor de nuestro mundo le aseguró que no habría segundas oportunidades para quien quisiera dañarlo el miedo comenzó a crecer en el pecho de Vegeta y de pronto el guerrero de clase alta tuvo la certeza de que había cometido un inmenso error al haber acudido allí confirmando sus temores el ki de Kakaroto comenzó a subir aceleradamente y su rastreador explotó en su cara ahora estaba al 100% seguro había cometido un error él había sido completamente superado sin que Vegeta pudiera procesar este terrible desarrollo de eventos Nappa cayó pronto a su lado el calvo ya no llevaba su armadura y su cuerpo era un manojo de carne golpeada donde Radic se había descargado años de resentimiento la mirada de Vegeta apenas se había desviado para ver a su compañero suplicando a su lado cuando una gran presión le cortó la respiración y sacudió todas sus entrañas Goku acababa de darle un fuerte golpe que destrozó por completo su armadura el guerrero de élite apenas atinó a sujetarse el estómago mientras su mirada se nublaba y sus rodillas flaqueaban finalmente no pudo evitar sino caer totalmente derrotado junto con Nappa ambos Saiyans habían sido vencidos en menos de 10 segundos y ahora yacían indefensos en el piso Vegeta no podía creerlo ¿cómo era posible que esto hubiera ocurrido? apenas al borde de la conciencia alcanzó a mascullar una maldición para todos aquellos mientras que la visión se oscurecía y tornaba borrosa sin perder el tiempo Radics le pidió a su hermano que se hiciera a un lado él mismo se encargaría de terminar con esos dos miserables Goku podría estar un poco en contra de esto pero sabía que esto debía ser lo mejor Goku se hubiera opuesto a esto les hubiese dado una pequeña oportunidad para rectificar pero él sabía que su hermano sabía de lo que eran capaces estos había razones para eliminarlos con lo cual el Saiyans criado en la tierra le permitiría rematarlos muy a su propio pesar adelante hermano, si crees que es necesario no te detendré dijo Goku pero antes de que Radics pudiera ejecutar su ataque contra sus compañeros todos los guerreros percibieron un inmenso ki el cual estaba entrando a la atmósfera terrestre no cabía dudas Radics lo sabía bien todo ese poder solo podía tratarse de una criatura Freezer Picoro contemplaba con seriedad la dirección de aquel inmenso poder creo que incluso te supera a ti Goku dijo el Namekiano a pesar de todo el guerrero sintió una extraña satisfacción al ver que todavía quedaba alguien que estaba por encima quizá de su propio poder aún había un rival a vencer a su lado Ten y Yamcha contaban 3, 6, 7 había otros 7 keys inmensos que superaban ampliamente los suyos y además había otros 30 que podían darle algunos problemas aunque de inmediato Roshi los tranquilizó a todo seguramente entre Radics y Picoro podrían encargarse de los más poderosos y el resto podría encargarse de los demás que no causaran demasiados estragos en el planeta en el suelo Vegeta rió escuchando la conversación de los guerreros así que Freezer había llegado al lugar de alguna manera esto era satisfactorio al saber que la derrota humillante que tuvo no duraría mucho tiempo pronto todos aquellos insectos no serían más que polvo espacial aprovechen sus últimos momentos de vida sabandijas les dijo entonces el príncipe a lo cual inmediatamente luego de decir esto y mil observándolo con odio esta sintió una extraña presión en su retaguardia se trataba de una mano acariciando sus glúteos al darse vuelta vio al viejo maestro Roshi con una cara de total perversión por lo cual le gritó ¿pero qué cree que está haciendo en un momento así? a lo que Roshi respondió bueno, él dijo que aprovecháramos mientras entonces salía volando con un gran golpe y estrellas a su alrededor la nave de Freezer se había detenido orbitando la tierra así que Goku sin esperar ni un segundo salió volando a toda velocidad a pesar de las súplicas de su hermano por que esperara junto a Freezer el capitán Ginyu preguntó si es que acaso debían iniciar una invasión en ese mundo en menos de un día lo conquistaría sin problemas, claro pero el tirano no tenía ninguna intención ni motivo para invadir ese lugar prefería terminar todo rápido y eliminar a todos los tipos de allí de un solo golpe gracias a los últimos datos recibidos de los rastreadores de Nappa y Vegeta parece que había varias potenciales amenazas en aquel sitio será mejor acabar con los Saiyajins y todos los demás de inmediato luego de decir esto el techo de la nave se abrió y Freezer emergió de este mismo para convertir ese mundo en unos hermosos fuegos artificiales tal y como lo hizo tantas veces antes con otros mundos sin embargo frente a sí encontró una cara familiar aquel tipo, ese maldito Saiyajin que lo había confrontado hasta el final en el planeta Vegeta pero ¿cómo podía ser? la situación era idéntica a la de la vez pasada pero no, no era él era muy parecido pero ¿acaso él era el hermano de Radix? si era así entonces, este sujeto era el hijo de aquel Saiyajin era idéntico a su padre tú eres Freezer ¿no? te lo pediré una única vez vete de aquí y no regreses le dijo Goku con toda la firmeza que pudo al tirano ante tales palabras el demonio del frío no pudo sino reír con cuántos tontos así se había encontrado a lo largo de su vida ¿y qué pasaría si me negara a marcharme? preguntó Freezer pues entonces no me dejas otra opción que eliminarte le respondió Goku desafiante fastidiado por la impertinencia Freezer comenzó a molestarse de verdad esa misma broma había perdido su gracia ya por la cantidad de veces que la había escuchado qué ironía que la historia se repitiera nuevamente con un Saiyajin en el espacio de su planeta a punto de ser destruido sin más palabras Freezer cargó su inmenso ataque destructor de mundos y lo lanzó riendo hacia el guerrero listo para eliminar todo el planeta y ese impertinente de una sola vez ahora perece como aquel otro Saiyajin gritó Freezer riendo a carcajadas pero por supuesto que Goku no quedó impasible para nada cargando su máximo poder de una el defensor de la tierra se lanzó contra la inmensa bola de energía atajándola entre sus manos el ataque se detuvo de inmediato en el aire ante la atónita mirada del demonio a continuación Goku cargó un inmenso poder con todo su ki y arrojó la bola de energía de vuelta hacia Freezer ¿cómo había sido capaz de hacer eso ese maldito Saiyajin? estaba seguro que ni siquiera el capitán Guinyu podría realizar semejante proeza este tipo era todo un prodigio sin lugar a dudas Freezer se alarmó entonces y con toda la velocidad que fue capaz se transformó en su forma toro justo a tiempo para atrapar la bola de energía con sus propias manos haciendo uso de sus nuevos poderes el tirano galáctico destrozó su propio ataque sin sufrir ningún daño ni él ni su nave a sus espaldas impresionante exclamó entonces el gigantesco demonio del frío mientras que Goku contemplaba atónito el nuevo poder de su adversario este se había duplicado ¿no quieres formar parte de mi ejército? preguntó Freezer si lo haces podría perdonar incluso tu pequeño planeta ofreció Freezer Goku no estaba seguro si ahora podría superar a su rival su poder había incrementado demasiado pero su pecho y su corazón golpeaban de alboroto hacía tanto tiempo que no tenía un desafío real con una sonrisa desafiante para ocultar su propia emoción e incertidumbre el Saiyajin respondió entonces ¿por qué no bajamos a la superficie e intentas convencerme? el defensor de la tierra sabía que en la atmósfera que se encontraban tenía la desventaja y parecía que ese sujeto no tenía ningún inconveniente de pelear allí Freezer sonrió entonces comprendiendo la estrategia de su oponente para él no haré ningún problema pelear allí o en la tierra pero seguramente ese inhóspito lugar sí que lo era para el Saiyajin aún así le advirtió que aún le quedaban dos transformaciones más Goku no daba crédito a sus oídos ¿qué tan fuerte era este sujeto? este aún intentaba contener la incertidumbre y emoción que sentía volteando para hablar con el capitán Guiño el tirano entonces dijo capitán aterricen y diviértanse con los terrícolas en la nave el capitán simplemente asintió encantado mientras Freezer seguía a Goku en un rápido descenso hacia la superficie del planeta ¡Gracias! 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 Gracias.